Hola, ¿cómo están? Yo soy Judith y en esta ocasión les traigo una idea de un batido saludable para nuestros niños o bien para nosotros, que nos puede servir como un desayuno o una cena completa. Vamos a ocupar hojuelas de avena totalmente naturales. Les recomiendo que no utilicen avenas que traigan agregados saborizantes o que tengan azúcares añadidos. Yo utilizo este tipo de hojuelas de avena totalmente naturales. Las pueden encontrar en cualquier supermercado o en cualquier tienda orgánica. Vamos a ocupar una cucharada de linaza, que la linaza va a aportar fibra a nuestro batido. Yo utilizo esa linaza molida. Vamos a ocupar fruta. En esta ocasión vamos a agregar fresas. Yo utilizo estas fresas congeladas, pero pueden utilizar fresas frescas o sustituir por una banana. Vamos a ocupar también para nuestro batido leche, la leche de su preferencia y vamos a ocupar cacahuate para agregarle grasas saludables a nuestro batido y que les proporcionen energía al día de nuestros niños. Pueden sustituir la cucharada de cacahuate por una cucharada de crema de maní. Y empezamos a hacer nuestro batido. Agregamos a la licuadora cuatro cucharadas de las hojuelas de avena o también puede ser la avena ya cocida que le da un cremor muy especial a nuestro batido. Cualquiera de las opciones que elijan está muy bien. Agregamos una cucharada de cacahuate que le va a aportar grasas naturales y energía a nuestros niños. Grasas saludables. Agregamos la linaza molida que les va a ayudar a tener una excelente digestión a nuestros niños, que eso es muy importante. Y vamos a agregar cinco a seis fresas o bien pueden sustituir, como les comentaba, por un plátano. Y vamos a agregar leche a nuestro batido. La leche de su preferencia. En esta ocasión estoy utilizando leche de coco. Y una cucharada de azúcar. Es muy importante tener especial cuidado en el tipo de azúcar que proporcionamos a nuestros niños y a nuestra familia. Yo utilizo este azúcar mascabado 100% natural o pueden agregar dátil o piloncillo para evitar las azúcares refinadas y dañinas. Ya está listo nuestro batido. Miren qué cremoso y qué rico se ve. Lo podemos acompañar con una rebanada de pan integral con mantequilla, no margarina. Recuerden que la margarina es muy dañina para el cuerpo de nuestros niños y de nosotros. Y tenemos un desayuno o una cena completa. Recuerden que es muy importante cuidar la salud de nuestros niños a través de la alimentación. Ojalá que esta receta les sea útil. Los veo pronto. Bye, bye.